Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a enviar correo con PHP Enviar correo con PHP Bien, en nuestro formulario que tenemos aquí, en nuestro proyecto, vamos a irnos donde dice FURRER, al FURRER, ya que en el FURRER tenemos el formulario, exactamente donde está Bueno, vamos a ver, aquí está nuestro proyecto Que está dentro del FURRER, al final tenemos el formulario Y vamos a hacer que estos funcionen, que envíen correo Bien, nos ubicamos en el FURRER, en la parte inferior, como ven aquí Aquí se encuentra el formulario, aquí está el FURRER Y el formulario está por aquí, le voy a dar un ENTER para poder distinguirlo correctamente Bien, ahora, lo que necesitamos es enviarle aquí al formulario Declarar algo llamado el método Ok, el método, y también la acción, a dónde va a enviar Entonces tenemos que enviar, este formulario va a enviar a otra página llamada enviar.php Pero con el método, ¿qué? El método POS El método POS es mucho más seguro, por cierto Ok, hay uno que se llama GET El POS es más utilizado en estos tiempos Ahora, mejor dicho, por la seguridad del caso Método POS, y listo Pero también tenemos que renombrar lo que es los campos de texto Ok, y el primero que corresponde al mail Le vamos a llamar nombre Como una especie de variable que le tenemos que dar Nombre al campo de texto Va a ser su nombre de variable, en este caso asunto Y para el texto, al campo de texto de mensaje O texto área Le vamos a llamar mensaje Name Igual Mensaje Ok Mensaje Y bueno, agregaríamos aquí un tipo de envío Evalúe Para el botón Enviar Eso es lo que va a ser enviar Listo Control S Y ya está Entonces, ahora tenemos que renombrar Lo que es No renombrar, sino Lo que tenemos que hacer es Duplicar Este index.html Y lo vamos a renombrar con este nombre Porque resulta que va a enviar aquí A una página en PHP Y vamos a utilizar este mismo formato Esta misma página Entonces, archivo o fail Aquí vamos a colocarle en fail A ver, ligeramente Voy a reducir un poquito Esto voy a minimizarlo En fail Ahí estoy Ahora sí Ya Caramas No se puede ver bien esto Ahora sí Solamente para que lo vean Fail Save as Grabar Y aquí le vamos a llamar Enviar .php Y ya está Nada más Guardar Y vemos que por aquí aparece Enviar .php E index Que es el que hemos duplicado Entonces este enviar Lo voy a dar doble clic A ver Y aquí está Y entonces lo voy a jalar aquí Al costadito Y aquí tenemos index Que también está por acá Lo voy a colocar aquí al costado Porque vamos a trabajar A doble pantalla Bien, listo Entonces tenemos aquí index Y tenemos aquí enviar Index y enviar Index y enviar Dentro de nuestro proyecto Ok Nos olvidamos de index Ok Nos olvidamos de index Y nos vamos a centrar En enviar Entonces voy a borrar esto Lo quería mostrar Para que vean que Efectivamente index Es lo mismo Es el archivo Es lo mismo que enviar O sea enviar Es el archivo duplicado De index Voy a dejarlo esto A ver Por aquí Voy a utilizar No el index No, entonces lo voy a dejar En una sola columna Single Ahora sí Estoy en enviar.php Ok Y me voy debajo del formulario En enviar.php Ya Lo voy a dar un enter Dentro del footer Y vamos a agregar Algunos comandos Para declarar php Tenemos que abrir Este símbolo Del menor Símbolo de interrogación Y aquí colocaríamos Voy a aumentarlo un poquito Más ligeramente Ok Y php Ok Se abre así Y se cierra también De esta manera Son declaraciones básicas En php Para colocar código En php Ok Listo Así como colocamos En html Arriba html Y abajo html Igual aquí Ok Y luego Vamos a utilizar Una sentencia Perdón Una Sentencia Repetitiva En este caso Desde selección Si Entonces If else Y entonces la if Sería aquí If Aquí selecciono Y le doy un clic Si condición Si condición Y aquí sería Else Else Y aquí colocaríamos Su otro código Perdón Su otra llave Listo Esto es lo que vamos a utilizar Me dice si Colocar aquí una condición Y aquí colocar La parte del código Entonces me voy a centrar Básicamente En esto En el código Primeramente Ahora Aquí colocaríamos Una condición En esta Aquí Vamos a centrarnos En ello Voy a darle un enter Aquí Entonces borramos El tema de condición O mejor dicho La descripción De condición Y vamos a decirle Que Si el campo De texto Llamado asunto Con el método POS Y este no estaba O sea Si existe el campo De texto asunto Y no está vacío Tiene que ser algo Entonces colocaríamos Y set Ahí está Que me va a permitir Hacer eso La variable POS O el método POS Que estamos utilizando Para capturar El El Digamos El tipo de envío Tipo de envío POS Y aquí sería Eh ¿Dónde estás? Aquí sería Este Ya aquí está Eh Asunto Aquí sería Asunto ¿No? Pero sería Con una apóstrofe Ahí está Asunto Pero en minúscula ¿Por qué en minúscula? Porque resulta que el asunto Está en minúscula ¿Ven aquí? Asunto está en minúscula Que corresponde al mail Entonces Eso colocaríamos En esta parte Y colocaríamos también I Y Si 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 No está vacío ¿No? O sea Vamos a completar primero Y les explico Luego Aquí Enpi Ok Enpi Aquí está Y todo lo demás Es lo mismo Sería aquí A partir de POS Esto de aquí es POS Aquí Todo esto de acá Copiar Que es la variable Pegar Listo Ya está Y aquí Sería otro I Más Enter Y aquí Copiamos todo esto Lo mismo Ok Copio Y por aquí Pego Pero esto tiene que cerrar El nombre de la variable Aquí Ahí está Y esto Por aquí sería Ahora sí Entonces Aquí cambiaríamos Para el TextArea Es mensaje El nombre de textArea Es mensaje En este caso Entonces colocaríamos Este mensaje Para ambos Aquí Mensaje aquí Y mensaje aquí Listo Explicamos Entonces me dice acá Si existe El campo de texto Llamado asunto Ahí está asunto Ahí está asunto Este es el campo asunto Si existe ese campo de texto Llamado asunto Utilizando el método POS Ok Y este no está vacío Y el campo de texto O llamado mensaje Aquí este mensaje Con el método POS Y no está vacío Entonces Va a hacer algo Que es Enviar Correo Ok Enviar correo Si es que hace eso Entonces va a enviar Un correo Va a utilizar Un método Una función mail Ok Entonces Eso sería aquí En caso que sea verdad eso Sería aquí Entonces vamos a colocar En esta parte inferior Ok Los parámetros Primero Los parámetros De ese envío Ok Las variables De los parámetros En este caso Vamos a utilizar Destino Que es una variable En la cual va a almacenar El destino Del correo electrónico Entonces colocaríamos aquí Destino Destino Igual A que correo Lo vamos a enviar Yo voy a colocar A un correo remoto Este se llama Robotex Perú Puedes colocar el que quieras Si es Gmail O un .com Así que no hay problema Financiar Punto y coma Y La variable Desde Aquí sería aquí Símbolo Desde Y aquí colocaríamos Por ejemplo Este sería como un asunto ¿No? Desde donde viene Desde donde va enviado Form Cerramos comillas Aquí colocaríamos Un punto Y aquí colocaríamos Puedes colocar tu nombre El nombre de la institución Entonces yo voy a colocar 020 Es el nombre de mi sitio En el cual yo voy a subir Este proyecto El asunto El subject Entonces vamos a colocar Igual asunto El asunto es El correo electrónico Que está aquí Porque es el correo Que voy a capturar Y ese es el que se va a enviar Remotamente Entonces aquí colocaríamos Igual asunto Igual Entre comillas No Que sería el método Post Entonces el método Post sería Asunto Esto de aquí Copio Y aquí colocaríamos Y aquí colocaríamos A todo esto mejor Es asunto Aquí está Asunto Le corresponde esto Aquí pegar Y listo Punto y coma Y lo mismo repito Con mensaje Entonces aquí Entonces aquí sería El text area Lo que se va a enviar Aquí está Igual Mensaje Aquí está Esa variable que estamos Capturando Desde el formulario Y se va a enviar Remotamente Mediante Digamos La función mail Ok Entonces aquí tenemos Repito El destino Correo destino El nombre De la institución Que puede ir O tu nombre Aquí El asunto O sea El correo electrónico Que se está Capturando aquí Desde el formulario Y aquí el mensaje Que corresponde A lo que tú vas a enviar El cual se encuentra Dentro del text area Listo Pero va a utilizar Esto una función La función Que cosa La función Mail Entonces vamos a colocar aquí Mail Aquí me dice Para quien Ah entonces El método Para sería Destino En este caso Es el La El parámetro Que estamos utilizando Ok Destino Luego el asunto Que es el correo electrónico Asunto Aquí A ver Vamos a colocarle El Bueno puede ser Vamos a colocarle En ese orden Ok El subject Asunto Que es el El mail Que va a ir Ok Vamos a colocar aquí Saber Borramos Aquí pegamos Y el mensaje Que es el mensaje Copiamos el mensaje Aquí está Copio Pego Pero le estamos agregando También El Digamos El parámetro Desde 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 donde se está enviando Entonces Desde mi página 020 Puedes colocar aquí Como te digo El nombre que desees Ok Listo Punto y coma Si eso es Si todo esto Es verdad O se cumple Ok Si todo esto Se cumple Entonces tiene que Mostrar un mensaje ¿Cuál sería el mensaje? Correo enviado Y eso se hace Con eco Listo El eco Muestra un mensaje En la pantalla Ok Entonces Sería Correo Enviado Ok Enviado Y sus tres puntos Si deseas Listo De lo contrario O sea Si no pasa nada De esto De lo contrario Va a haber otro eco ¿Cuál sería? Correo no enviado Entonces colocaríamos aquí El otro mensaje De lo contrario Correo O problemas al enviar O correo no enviado Como quieras ¿No? Problemas al enviar Si es Ok Problemas al enviar Listo Puedes colocar el mensaje Es un mensaje Nada más Control A ver aquí Sería Como esto está dentro de PHP Ya está Nada más Control S Guardamos Entonces ya tenemos listo Todo Todo el código necesario Para poder trabajar esto Esto lo voy a subir A un servidor remoto En este caso A mi .com Que yo tengo Entonces Aquí está Vamos a A ver Aquí ya le he subido Todo el proyecto En este caso Aquí tengo index Y aquí está Enviar PHP El Lo con Con respecto al index Aquí está El index Este es Y voy a irme aquí Al formulario Acá está el formulario Al cual he agregado El método POS Y la acción A donde ir a enviar Junto con el name Asunto Y el nombre El mensaje Que corresponde a textuaria Y aquí se encuentra El enviar.php Donde está El código Que hemos agregado Hace un momento ¿Ok? Que es el archivo duplicado Ahora Vamos a probar Si esto es cierto ¿Ok? Vamos a probar Si esto es cierto Entonces Aquí Lo tengo en línea Aquí voy a Voy a Colocar un correo Cualquiera Vamos a poner Los Prisioneros Arroba Gmail Punto Com Se me ocurre Y aquí sería Aquí este slide show Nos está cerrando un poco Aquí sería Por ejemplo Mensaje De prueba Desde Unbalandia Listo Ya está Enviar o contactarme ¿No? Ahí está Envío Y vamos a ver Que me sale A la parte inferior Correo enviado Como yo he Este Declarado aquí Que esto se va a enviar Al servidor Al archivo De correo electrónico Remoto Que es Robotechperu.gmail Voy a verificar Si efectivamente lo ha hecho Voy a abrir mi correo electrónico Aquí está Y aquí veo Miren 020 Losprisioneros Arroba Gmail El mensaje de Unbalandia Abre el correo Y ahí está Los prisioneros El subjet El mensaje El correo electrónico Que me interesa Y el mensaje Que he enviado Entonces Vemos que si funciona Desde .com Si funciona rápido Desde Hosting gratuito Se demora ligeramente Unos minutos Bueno Eso es todo Uy se nos pasó Eso es todo Bueno Nos vemos en el siguiente Vídeo tutorial Dios lo bendiga No olviden Compartan Y hasta la próxima Chao Esto fue Enviando correos Desde PHP